Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya se va acabando el verano, ya se va acabando la temporada de festivales. Y bueno, después de Tomorrowland quería aprovechar e ir a alguna que otra fiesta más. Y un día viendo por Instagram un poco noticias y demás, me saltó una sugerencia de que el día 14 de agosto venía aquí a Marbella Lost Frequency. Y vi que el sitio al que venía era una famosa discoteca de Marbella que se llamaba Dreamers. Esta discoteca, según he leído un poco, se fundó alrededor del año 2000. Y el fin principal que tenía la discoteca era traer artistas internacionales de música electrónica, han traído raperos y demás. Y bueno, estuvo abierta hasta el año 2011. Y durante todos estos años he estado leyendo y han pasado por ahí Avicii, David Guetta, Tiesto. Ahora hace poco pasó también al ESO. Y en 2011 cerraron. Hasta este último año que han vuelto a abrir la discoteca o club, como se llama allí en Marbella. Y lo que nos encontramos allí es, según dicen, una discoteca renovada con última tecnología en sonido, iluminación. Entonces vi que era factible hacer un viaje hasta Marbella. Y más si el DJ que iba a pinchar era los tres. Entonces lo que hicimos fue sacar las entradas, que nos costó unos 35 euros por persona, más o menos. Está bien, para los que veis aquí en Andalucía de DJs así de este estilo de música, está muy bien. Y nada, ha llegado el día, cogimos el coche y para Marbella. Muy buenas señores, ya estamos aquí en Dreamers Marbella, en Puerto Banús. Vamos a entrar ahora a ver a Lost Frequencies. Y también he pinchado hoy un DJ español que se llama Brian Cross. Y bueno, hoy hemos tenido la verdad que muchísima, muchísima suerte porque íbamos a venir cuatro personas. Al final nos han tocado cuatro entradas más, gratuitas con su misión. Y lo que hemos hecho es venir ocho personas. Y nada, la verdad que somos un grupo bastante numeroso. Y bueno, esto es lo que os quería enseñar. El lujo aquí está a la orden del día. Cochazos increíbles. Aquí están los demás. Y bueno, los coches aquí, impresionantes. Esto es como el Tomorrowland, pero pobre. Sí, es como el Tomorrowland pobre. Pero este es mi coche, lo que pasa es que os tengo prestado al lado de U. Un Maserati, un Mercedacos increíble. Y bueno, ahí está la publicidad de que el viernes viene aquí a pinchar Martin Garrix. ¡Vamos! 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 Asunta. Ah, los detamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con la consumición de la entrada, pero ya está, ¿sabes? Entonces eso es algo que normalmente en un festival sí te pueden meter un clavazo por 10 euros una copa, pero 18 euros, uff, eso duele. Y también otra de las cosas que sí me gustó fue el trato que tenía allí el personal de la sala. Aquí en Sevilla, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a salir a discotecas normales y lo que más critica la gente, lo que más te echa para atrás a la hora de ir a un local es los porteros, que los porteros te tratan como si fuese una mierda. Y después me sorprendió que en sitios así, más exclusivos y demás, los porteros súper atentos, súper buena gente, le preguntaba algo y te lo decían, que se respiraba un ambiente sano, era un ambiente sano. Ya os digo, el personal de la sala, estupendo. Así que la verdad es que recomendaría este sitio porque me gustó mucho, lo pasé muy bien y sobre todo lo recomendaría porque a lo largo del verano, de la temporada, se centran en traer DJ y cantantes de, ya os digo, de mucha fama. Por ejemplo, en este verano creo que han estado allí estuvo Aleso, estuvo Jamie Jones, han estado Lost Frequencies y justo la semana siguiente a Lost Frequencies estuvo Martin Garrix, el número uno del mundo, que hombre, que yo creo que se merece al menos ira alguna vez. Y bueno, espero que os haya servido un poco este mini vídeo o experiencia de lo que fue Lost Frequencies en Dreamers. Y como os digo siempre, si os ha gustado no olvidéis compartirlo, no olvidéis comentarme lo que queráis. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!